¡Suscríbete! La verdad me siento muy malo, eso no se vale. Sabe que el hecho de que vayamos a hacer las maletas y traiciones al banco técnico, eso no se vale la verdad. Ahora le voy a decir una cosa, donde quiera que esté, se va a quedar tan mal, la verdad. Yo hoy le estoy apostando en mi máscara lo más pesado que hay en esta carrera, en mi carrera de luchador, y luego se hace en casa. Me la apuesto. Y se le voy a decir que lo voy a dejar pelón, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, no se lo va a acabar, la verdad. Lo voy a hacer, se jure. Porque esto que me hizo hoy, esta noche, en la lucha que estamos hoy, me siento molesto cuando me traicionó. Y no es la primera vez que lo hace. O sea, la verdad, lo voy a destrozar. Lo voy a destrozar y lo voy a dejar pelón. Y donde quiera que estés, cuídate, cabrón. Porque la meta te voy a dejar pelón. Te voy a acabar. Te voy a pisar como el pinche gusano que eres cabrón. Aquí está tu padre, cabrón. ¿Se invita a la gente para que se invita aquí? No, sueldo, ¿no? Para ver. Los invitamos. Los invitamos dentro de 15 días. Máscara contra cabellera, con mi contra último latino. Este, lo voy a dejar pelón. No se la va a acabar. Muchas gracias. Se la va a acabar. No se la va a acabar. No se la va a acabar. No se la va a acabar. Te voy a acabar.